Noticias en Tenedor Libre, el menú informativo que se renueva todos los días. Noticias en Tenedor Libre Ygrin, yo no tenía el pelo rojo, eso es sangre. Bueno, estamos en la sección de noticias. Noticias. Noticias, ¿qué me trajiste? Yo traje ahora una noticia que identifica mucho a un integrante del programa, pero yo no voy a... No vamos a dar nombres, ustedes saquen la conclusión. No voy a decir que es Leandro. Conductor ebrio denuncia que le robaron las drogas. Un hombre llamó a la policía mientras manejaba borracho para reportar que le habían robado la marihuana. Es jodido. Es feo que te hagas. En un ejemplo de conducta civil, el señor Hito Calvin, de 21 años, llamó por teléfono a la policía desde su época para denunciar el hurto de su marihuana. Al operador de la policía se le hacía difícil comprender el llamado debido al avanzado estado de debilidad del joven y las interrupciones que hacía para poder vomitar. Vos imagínate, yo en realidad no tomo ni nada, soy una persona muy rescatable. Y yo tengo bucle, dale, yo tengo bucle en el pelo. Pero hay personas, o sea, viste que es complicado, o sea, uno cuando toma mucho a veces puede sentirse mal. Qué feo, ¿no? Que es llamando y... Pero imagínate llamar por teléfono para... ¿Reviso vos? No, policía, me robaron la marihuana. Bueno, adiós. Adiós. ¿Otra más? Bueno, dice, según el relato de la fuerza, este señorito llamó a emergencias para explicar que alguien había abierto su auto para robarle su marihuana, además de algún efectivo y una campera. Pero vos fíjate como primero aclaró que le robaron la marihuana. Es que era más importante. Bueno, entonces, pobre conductor. Esto es muy importante, cuando la policía finalmente apareció, lo halló conduciendo su vehículo en un preocupante estado de intoxicación por alcohol y otras sustancias. Sí, que habrá tomado. No solamente le robaron la marihuana, sino que la policía lo metió preso por borracho. Sí. Está bien. Qué triste que la vi. Es muy triste, eso pasa por llamar. ¿Otra más? ¿Otra noticia más? Esperame que tengo que correr un poco de pelo acá porque se me está complicando. Tanto pelo tenía, no puedo creer. Es que en realidad ya te dije, te están dejando bocha a bocha. La gente no entiende nada, pero después cuando vean en el Facebook se van a dar cuenta de vamos a subir la foto, vamos a subir los videos. Esto es terrible. No sé, igual Kike se está riendo mucho. Y yo creo que está preguntando si realmente es peluquera, Ingrid. O está inventando con tu pelo. Lo más triste que me está cortando el pelo Ingrid es que Ingrid es gestora de la automotora. Así que imaginate. Así que imaginate lo que es esto. Dale, otra noticia. Ayudame, me estoy muriendo. Mamá. Sí, Dios mío. Pasó el examen en el intento número 950. Esa soy yo. No se identifica a todos. Una mujer coreana pasó el examen de manejo en su intento número 950. Y lo peor es que fue solo el teórico, todavía le falta el práctico. Ojo, imaginate cómo es que es eso. Esto sucedió en China, es una persona de 68 años. Ha intentado obtener el examen para su registro de conducir. Hasta el momento, esto es lo más peor de todo, hasta el momento ha invertido más de 10.000 dólares en los costos de la prueba. Dios mío. Y se ha presentado a rendir casi todos los días de atención de la oficina pública. Bueno, eso está bien. Ella no aceptó uno como respuesta. Vamos por la 950. Esto también es muy raro. A pesar de haber dado el mismo examen casi mil veces y de haberse preparado con un profesor, logró apenas aprobar con lo justo. No. No se acuerdan. Y encima todavía tiene que presentarse para rendir el práctico. ¿Cómo ser en el práctico? ¿Cómo? Estoy sintiendo, estoy sintiendo... Sí, me quedo mudo. La tijera me está cortando, siento el ruido de la tijera al lado de la oreja. Bueno, descansá un rato que yo te cuento las mías. Me quiero morir. Dale, por Dios. Bueno, yo lo que tengo es... ¿Trabaja en un videoclub o la muerte? Yo la muerte. Un hombre se apuñaló para poder tomarse unos días y no asistir a su trabajo de blockbuster. Ah, perdón. Lo que hace la gente por no trabajar, ¿eh? Claro, en realidad cuenta así la historia. Este hombre tiene, ya te digo, 29 años, trabaja en blockbuster. Entonces agarró, caminando para llegar a su trabajo, agarró y se apuñaló. En realidad llegó y dijo, ah, fue al hospital y dijo, no, me apuñalaron, me quisieron asaltar. ¿Viste? Toda la historia, la policía. La policía empezó a investigar, empezó a investigar y con las cámaras de seguridad donde él pasó no había otro. Y se ve como él se apuñala. Ah, encima es como un poquito soncito, ¿no? Porque se apuñala delante a la cámara. Claro. Pero, y bueno. Pero yo en ese caso prefiero trabajar, porque ¿cómo? Y encima tuvo puntos, o sea, estuvo internado. Hay que animarse a apuñalarte. Y bueno, hay que ver cómo era el trabajo. Hay gente, yo creo que con esto muchos trabajadores se van a sentir identificados que... Hay gente que hace cualquier cosa con tal de conseguir vacaciones, que le den las vacaciones en fecha o algo. Y sí, obvio. Después tengo otra, que dice, como tantos otros, ahí, difero, es alérgico a su esposa. Un británico descubrió que cada vez que se acercaba a su esposa tenía ataques alérgicos. Yo, esto ya lo hablamos, pero yo cuando me acerco a vos, vos estornudás. Y lo peor es que no es chiste. No, yo, la mente me das alergia, sí. Y asco. Y un montón de cosas más, pero dejámosla ahí. Dejámosla en alergia. En realidad, te comento, es un hombre que, bueno, que en realidad le da alergia a los productos que usa la mujer. Cremas, viste que en las mujeres nos ponemos de todo. Perfumes, cremas. Bueno, vos no te pones nada, pero no importa. Pero, bueno. Yo me pongo una máscara nada más. Sí, bastante, que ahora tiene el pelo mojado nada más. Bueno. Entonces le da alergia a esos productos. En la mujer no puede usar ni desodorante, ni crema, ni nada, para que él se pueda acercar. ¿Qué decís vos con el... ¿Me tiró agua en la cara? ¡Policía! Así no se puede dar noticias. Yo soy alérgico al agua, Ingrid, basta. Encima tiene un olor a aloe vera, una mezcla de... No, porque le puso sal, creo que al agua. Salvia. Ah, eso. Agua bendita le puso. Bueno, y... En realidad, bueno, te comento, la cosa que va al restaurante y tampoco puede estar cerca de una... O sea, sentarse en la misma silla si una mujer que se sentó también usaba crema y esas cosas, ¿sabes? Que está con medicamentos y un montón de cosas. En realidad, para mí, este muchacho definitivamente son excusas para... ¿Para dejarla? Yo creo que la quiere dejar. Y no sé, tomalo a tu criterio.